Chiquitita No puedes quedarte en un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Chiquitita Y te llevas Te llevas mi vida mi amor Salud para la familia Mate Saluditos A sus amigos de tienda Mate también saludos Y me duele saber Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz Es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí No te supe hacer feliz Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Solo contigo Yo Logro 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 De eso Te llevas mi vida Amor Si te ganas No te supe hacer feliz Es algo Es algo que me duele Es el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Te llevas mi vida Amor Si te vas Te llevas Te llevas con placer Le comandé los temas Así que ven para acá Solitando estos temas Como chico harina Vamos a conocer Para todos ustedes Para la damita Chiquititas Porque siempre se ve Y como amigos Y como amantes Chiquitas Super legendarios Chiquititas Super legendarios Chiquititas Hazme cuenta Como que nunca existió El fuego Que alguna vez nos unió Ya no mientas No tiene caso Ya no Ya no Ya no Lo siento Ya tu careta cayó Vente a buscar abrigo El sobrevivor Pues ya mi compañero Ya se volvió Lo que sufrí contigo Me ha dividido Pero intento Me pido Decirte adiós Corazón Ni como amigos Ni como amantes No te puedo querer Solo te puedo querer Como mi novia Ay amor Noi Ya no mientas No tiene caso Ya no Lo siento Lo siento Lo siento Ya tu careta cayó Vente a buscar abrigo El sobrevivor El sobrevivor El sobrevivor El sobrevivor Lo que sufrí contigo Lo que sufrí contigo Me ha dividido Pero no lo prometido Decirle adiós Pero no lo prometido Decirle adiós El sobrevivor El sobrevivor El sobrevivor Lo que sufrí contigo Y como me puse Me puse a creer Y era yo Lo que amas quería O imaginar Que me vencía Me dejó Con otro amor Este estirá No confío Y nadie Si los interrumpió No Si pierdan a nadie Si alguien me ofrece Un poco de cariño Yo la primera No No mentiras No 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 Porque me recuerdan Ayer bien como Si me das perdiño, poquito es sincero Poquito prefiero Con mentiras, no Los amigos de Alea Santa María San Pedro Juancos Vilas Ahí nos vemos el 1 de noviembre ¡Súper negitarios! No confío ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Desconfiado me siento hasta ahora Desde que esa mujer me cayó Me dejó Puro amor Desde ese día No confío en nadie Si no te rumbo Si no te quedara nadie Si alguien te ofrece Con mi cariño Digo primero Son mentiras, no Los mentiras, no No por favor Porque me recuerdas A quien vio como a Si me das cariño Poquito es sincero Poquito prefiero Con mentiras, no Yo soy el saludo Y el saludo para los amigos Erika Rigueta De incluso Texas Saludos ahí Y el saludo también para los amigos Gerson Guzmán Saluditos Para toda la gente que nos visualiza A través de Producciones Torres Y a través de Esmeralda Radio El primer placer Dice A la gente de Itacojandreis Saluditos A los amigos de Sancomo José Lango Bienvenidos muchachos A los amigos de Santa Isabel A los amigos de Andea Saluditos A los amigos de Los Simpenses Nuestro amor no perece Y por mi culpa acabará No me acostes por favor Y este es algo que odio a ti No te deja ni llamar Como me dejé de terminar No te quiero de llenar Dame un beso Adiós Pronto el tiempo pasará Y aunque te extrañe No volveré No me buscará jamás Tal vez sea mejor Pero el sol No te deja ni llamar Como me dio el eternidad No me quiero ni llorar Dame un beso Dime adiós Cuidada Dame un beso Y dime adiós Mi amor Que por siempre Por siempre te extrañaré Por siempre te extrañaré Me da pa' la canchita ahí Ronde el tiempo pasará Y aunque te extrañaré No volveré No me buscarás jamás A ver si a mí se me ocurre por los ojos No te deja ni llamar Como me vuelven a ver si a mí se me ocurre por los ojos No te quiero de llorar No te quiero de llorar Aunque te extrañaré Aunque te extrañaré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Tal vez sea mejor Para la familia Para la familia Felicidades Felicidades Gracias Por invitarnos Gracias por la confianza Gracias por ver si a mí se me ocurre Porque son los legendarios Seguimos conversando Y con más de los temas Nos vamos con eso Y nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Para los amigos Edgar Coyuch Adiós Y para toda la asociación de transportistas y comerciantes Gracias por habernos invitado Los amigos de Tienda Bate Los chicos ahí de Tienda Bate Saluditos Como mariposa larga Y también como un amor Pero el tiempo ya pasó Y no creí lastima Si el día que me quería Yo veía Portugal ¡No hice! ¡No sucedió, no sucedió! ¡No sucedió, no sucedió! Nadie sabe lo que viene Nadie sabe lo que viene Hasta que lo ve perdido ¡No sucedió, no sucedió! ¡No sucedió, no sucedió, no sucedió! Nadie sabe lo que viene Nadie sabe lo que viene Hasta que lo ve perdido Y así suena Los vegetarios Y el tiempo ya pasó Y no creí lastimar Si decía que me quería Yo reía Y su señor, su señor Y el dicho tan bueno Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo he perdido Que ya sucedió Y el dicho tan bueno Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo he perdido ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué secretario! ¡No es para ti! Y aunque sí Muy buena la noche Especial aquí con ustedes Amigos de la asociación Transportistas y Comerciantes Pásenla bien a todos nuestros amigos Así nos va bonito Para que sigan disfrutando más De la buena música, ¿eh? Pásenla bien, amigos De Pintas Mamos Bien, bien, bien ¡Bonares! ¡Súper secretario! ¡Sí, no lo sabías! ¡Bonares! A través de Producciones Topes ¡Eso! ¡Bonares! Los amigos de Esmeralda Radio TV ¡Goso no me arruino! ¡Dado para tu amigo Flex Cipriano! R-O-C-I-T-A Con los legisarios Ajá L-O-L-A-R-A ¡Due la cola riqueza! ¡Ah! ¡Ah! Saludos a la familia Gaten, saludos. Los amigos de Zapa, hasta luego, Belango. El pronto estaremos en 24. Saludos a los amigos William Cuyuch. Gracias a la William. Lopita con los vegetales. A la familia Héctor. Dileo. A, man, rope. ¡Bainá con los animales! disintegrados. Hey he 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 he! ¡Uh! Yo quiero querar, yo quiero querar, yo quiero quiera decir. Yo quiero quedar, yo quiero quedar, yo quiero quedar, yo quiero quedar ya sí Ro-fi-tam, solo legitario, yo-la-tam, baila con la belleza Amigos William Amigos amigos Kike, buenas noches Y los amigos William por ahí Y a gozar Héctor Muchachos Lo pita con los legisarios Amada, baila con los legisarios Yo quiero quedar, yo quiero quedar Yo quiero quedarte así Yo quiero quedar, yo quiero quedar Yo quiero quedarte así Ya con esa nos vamos, nos vamos despidiendo Pero gracias, gracias por habernos acompañado Y gracias a la Asociación de Transportistas y Comerciantes Gracias por habernos invitado Con esa nos vamos A los amigos de Tierra Blanca Como si te alejan, me voy a morir Cuando tú regreses, yo estaré aquí Y estaré en mi culpa, pruebes por ti Amor Amor No te vayas Amor No te vayas Amor 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 No te vayas No te vayas No te vayas Amor No te vayas No te vayas Amor No te vayas No te vayas No te vayas Yo estaré aquí Y estaré en mi culpa, pruebes por ti Saludos amigos de Tierra Blanca Adiós Adiós Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Ey, 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 ey Saludos amigos Kinky Amor 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 Cuando tú regreses, yo estaré aquí Y estaré en mi culpa, pruebes por ti Amor 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 Bueno, así que como todos Tiene un principio y también un final Queremos agradecer A todos ustedes por habernos acompañado Durante la tarde Y la noche, el día de hoy Estuvimos Con todos ustedes A nombre de los grandes amigos De asociación de transportistas También de comerciantes A la familia Cuyuch Gracias, gracias señores Gracias por la confianza Y gracias por invitarnos Con este bellísimo Song nacional Que estamos despidiendo A cada uno de todos ustedes Así que que Dios las bendiga Que Dios se vaya con todos ustedes Estamos deseando Feliz retorno a Casita Hasta entonces Con permiso Lo dice Son María Porquensa Los legionarios De Zulín Así que también Otro saludo para Los grandes amigos De Producciones Torres Así que también A los grandes amigos De Esmeralda Radio TV Así que gracias señores Así que estuvimos Juntamente con todos ustedes En esa noche Hasta una próxima oportunidad También el otro año Según se forman por acá Los grandes amigos De asociación Estaremos de regreso Así que gracias Y hasta entonces Con permiso La invitación para que nos acompañen En el próximo año Ya que estamos Contratados de nuevamente El segundo viernes Trago de vuelta Con todos ustedes El próximo año Segundo viernes Gracias a la asociación De transportistas Y comerciantes Estamos de vuelta Con todos ustedes El próximo año El segundo viernes Gracias Gracias